que estáis muy alejados de la lectura que está haciendo la sociedad de esta situación. Y estáis tan alejados porque lo único que miráis son cifras macroeconómicas. Y decía Mario, no, el gobierno ha fallado en el diagnóstico de la situación económica. Bueno, hace poco leí una entrevista a alguien que seguro que Mario conoce bien, el exministro de Hacienda, Montoro, gestor económico de la anterior crisis. Y dijo Montoro en esa entrevista, todo ingenuo, creo, haciendo balance, que le hicimos pagar la crisis a los más pobres, a quienes menos tenían que pagarla. Entrevista en la confidencial, podéis, o quien nos esté viendo, lo puede buscar en Google y seguro que la encuentras en el titular. Es que era un socialdemócrata. Ya, ya, si no, según Esperanza Aguirre, un día me dijo, Montoro, ese es un poco socialista. Totalmente. Pero bueno, oye, era de tu partido y es el que gestionó, Mario, la anterior situación económica. A ver si ahora nos vamos a hacer responsables de lo que hizo tu partido. Entonces, yo creo que este gobierno, ¿qué acierto ha tenido? Más allá de las cuestiones, claro, dicen, decir, no, es que han fallado las previsiones, pero si vivimos en una crisis permanente, sanitaria, donde no sabemos qué va a pasar mañana. Es que yo, lo que me parecería milagroso es que alguien acertara en las previsiones. Pero ahora bien, creo que el gobierno se acertó en una cosa, que es en las medidas. Nuestro mercado de trabajo, que se vio muy afectado, lógicamente, por el cierre, prácticamente ha recuperado el nivel de trabajadores y trabajadoras que había previo a la crisis. Y eso ha sido con un instrumento, por cierto, que ese sí que hay que reconocerlo a vosotros, los ERTE. Pero la correcta, desde mi punto de vista, aplicación de los ERTE ha salvado el mercado de trabajo. Y ahora digo más. Dice Mario, no, es que España es la última. Claro, pero eso no tiene que ver con la gestión del gobierno. Eso tiene que ver con un modelo productivo que nos ha situado a la cola, lógicamente. ¿Y por qué nos ha situado a la cola? Por dos razones. ¿En qué se apoya nuestro modelo productivo? Se apoya fundamentalmente en el sector.